Y llegamos a la última patita de nuestro matinal 11 con 40 minutos. Dos invitadas que estarán conversando con nosotros de un evento a beneficio que se va a efectuar el sábado 13 de enero, muy pronto, a las 17 horas. Es una instancia que busca recaudar fondos para una menor, para Martina. Y para contar un poco sobre lo que se tiene preparado y la historia médica de esta pequeña, tenemos a dos invitadas. Una de ellas es Antonella Salgado, que es hermana de Martina, y también Flor Maulina, que es parte también de la organización del evento. ¿Cómo están? Bienvenidas. Hola, buen día, Matías. Hola, buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos un poco respecto al historial de Martina, porque finalmente esto es recaudar fondos para llevar a tu hermana, en este caso, a los Estados Unidos. Porque ahí hay un doctor que puede brindar una cirugía en el estado de Ohio. Son 250 millones lo que se requiere, digamos, para llevar a cabo este viaje. Sí, son 250 millones como de primera instancia para su primer tratamiento. Y ahí, más adelante, seguir para ver cómo avanza ella, en realidad. Bueno, la Marti fue diagnosticada en 2022 con un cáncer de osteosarcoma, que es un cáncer que principalmente afecta los huesos de los niños. Es muy común en niños. Es una enfermedad muy agresiva. Y luego, ahora, en septiembre, nos dieron el mal pronóstico de que a la Marti ya se le había ramificado los pulmones. Hizo metástasis en sus pulmones. Ahora lo tienen en ambos pulmones. Y la verdad de las cosas es que en el hospital Calvo Maquena ya la Marti prácticamente la desahuciaron porque no tenemos más opciones de tratamiento acá en Chile. Entonces, de forma desesperada, nosotros como familia con mi mamá empezamos a buscar tratamientos. Y encontramos en la clínica Cleveland, en el estado de Ohio, un tratamiento específicamente con el doctor Peter Anderson, quien es un especialista de osteosarcomas, que es muy reconocido en Estados Unidos. Entonces, nosotros pedimos que nos mandaran un presupuesto. Nosotros pensando que en realidad ese presupuesto nunca pensamos que sería tan caro. Y como primera instancia, en donde a la Marti le van a hacer otro tipo de estudio que no está acá en Chile y otros tipos de quimioterapia y radioterapia que tampoco están acá en Chile. Y como primera instancia son 250 millones los requeridos para ese tratamiento. Eso es solamente para el tratamiento considerando todo lo que es temas médicos. Solo médicos, sí. Claro, está la otra parte de lo que es costeo, me imagino, estaría, viaje. Que es viajar, estadía y alimentación para ambas, porque la Marti viaja con mi mamá en este caso. Ella es su representante. Bueno, por ello finalmente se impulsa esta campaña, este bingo a beneficio. Cuéntanos también respecto a la actividad. Me imagino que Flor también será presente en dicha actividad, un bingo bailable. Sí, sí. Antonella, ¿lo hablas tú de las actividades que vienen? Porque, a ver, contarle igual a toda la gente que está detrás de las cámaras que no es la única actividad que se está realizando para poder llegar a esta suma. Que en realidad cuando uno la escucha es como un poquito exorbitante para uno, ¿cierto? Pero yo como mamá, como mujer, como amiga, también tengo la esperanza, también tengo la fe de que unidos, todos juntos por Martina, podamos llegar a esa meta, que ella tenga esta posibilidad de poder llegar hasta allá. Y dentro de estas actividades, ¿ya partimos dentro de esta semana con la primera? Sí, esta semana, hoy día, 10, desde las 7 de la tarde vamos a estar en el estadio con un cuadrangular de fútbol que lo organiza el Deportivo Liceo. Y la verdad, la verdad de las cosas es que hemos tenido mucho apoyo de parte de ellos. Y este es el último cuadrangular que vamos a estar haciendo desde las 7 de la tarde. Vamos a tener ventas de completos, bebidas para quienes quieran ir y participar. Perfecto. Y este, el último, menciona, o sea, ¿se jugaron...? ¿Cuadrangulares? Sí, cuadrangulares. Sí, hicimos, o sea, ellos organizaron dos anteriores y este el tercero. ¿Y cómo ha sido la participación de la gente también? Muy buena, la verdad. Es que nunca esperamos un recibimiento tan grato de la gente y que nos quisiera ayudar tanto. Y también mencionar que antes de esto hicimos otra actividad que fue como bien masiva igual. Fue una rifa solidaria que la sorteamos online y también tuvimos muy buen recibimiento de la gente y eso igual, dar las gracias por toda la ayuda que hemos tenido. Han sido varias instancias. Sí, y este viernes aquí en San Javier, chiquillos, aquí, aquí mismo, aquí cerquita, ¿cierto? Sí, en Palo Santo. Ahí van a estar, cuente, cuente. Sí, desde las 9 de la noche en Palo Santo van a haber tributos, como el tributo a Karol G, a Fercho, a Ricardo Arjona, a Rafael y varios artistas. Tenemos la gráfica, parece, Marco, tenemos la gráfica de ayer, de hecho lo difundimos ayer en la mañana. Sí, varios artistas locales van a estar igual y dentro de eso vamos a hacer sorteos, premios y también la entrada la pueden conseguir en la página de Juntos por Martina o directamente en la página de Palo Santo. También vamos a estar con la venta en puerta de la entrada. Entrada de 7.000 pesos, tengo entendido. Es la de ayer, bueno, eso es del bingo, eso es del día sábado. Claro. Sábado, lo estamos viendo ahí, dice lugar cancha de fútbol, Caliboro Bajo, sábado 13, desde las 17 horas. Así es, este es el día sábado, entonces el día viernes desde las... Desde las 9 de la noche en Palo Santo. Aquí en el pub Palo Santo, acuérdense ahí para la juventud. Vamos que... va a estar la Karol G, me encanta la Karol G, ¿te gusta? Sí. O sea, la doble, pero no importa. Es local, mejor todavía, ¿cierto? Ahí están en pantalla. También va a estar el tributo de Rafael, Yolet y varios más. Y el día sábado desde las... El día sábado desde las 5 de la tarde vamos a estar con el bingo solidario, en donde en primera instancia se va a presentar acá Flor Maulina, la Cami Zapata, el Profe de la Noche. Así es. Y después vamos con varias orquestas que son como los Imparables, el Ranchero de San Javier y los Reales de San Javier, quienes nos van a estar apoyando en esta causa. El bingo, reitero, el bingo es bailable. A quienes les gusta el mambo tienen que ir. Chiquillos, esta cosa de lo que es la solidaridad, nosotros como chilenos somos como el país así... No sé qué opinas tú, Mati, somos como el país que más tenemos, como el corazón solidario, ¿cierto? Así nos autodenominamos nosotros mismos. De hecho, las estadísticas también lo dicen. Por lo tanto, vuelvo a ser el llamado sobre todo lo que es nuestro género. Nosotras las mujeres, las que somos mamás, siempre tenemos como el impulso de que los de atrás también nos puedan acompañar. Esta es una obra solidaria, es una obra de una niña a la cual yo le tengo mucho cariño, la conocí por trabajo en su cumpleaños número 15. Y después la vida nos reencontró en algunas actividades, ¿cierto? Y es una niña muy dulce. Ustedes la conocieran, siempre sus ojitos brillosos, su sonrisa, independientemente de cómo ella se sienta. Entonces, tocar el corazón de ustedes, ninguno de nosotros está libre. Nadie, nadie. Y vuelvo a reiterar, cuando a nosotros las mamás se nos cierran las puertas, seguimos tocando ventanas, ¿cierto? Así es que que nos puedan acompañar porque va a estar buenísimo, también van a haber cosas para comer. Así que usted tiene que puro llegar allá y alistarse a pasar lo maravilloso. Nosotros vamos a estar entregando los artistas, todos los que estamos acá, desde mis colegas, el profe de la noche, mi colega, ¿cómo tú tienes la ficha ahí? No me acuerdo el nombre de la niña. La camisa pata. La camisa pata, van a estar los imporables, ahí con mi amigo Manolito Toledo. Van a haber muchos, muchos artistas que vamos a estar entregando lo mejor de nosotros y para que después, al final, podamos andar ahí de potito chueco, bailoteando. Oye, cuéntanos también de cómo valoran ustedes como familia el sentido, en este caso, de artistas como Flor, de las otras agrupaciones que van a estar haciéndose presentes, o de los mismos tributos que van a estar el día viernes, el finalmente colaborar con ustedes, dar de su tiempo, finalmente a una causa solidaria, que es juntar recursos para una persona, para lo que es, por supuesto, tener una buena vida, mantener, digamos, lo que es el curso de la vida, y también la colaboración, en este caso, de, no sé, podemos decir, de privados, en el caso de Valo Santo, o personas que quizás se pusieron con algún regalo para este bingo. Sí, bueno, de principio nosotros nunca pensamos que íbamos a tener tanto recibimiento de la gente que nos conoce, y la verdad de las cosas es que de repente ni siquiera no hemos esperado que algunos artistas nos colaboren o nos participen, y ellos mismos nos hablan, nos contactan, que están interesados en participar en alguno de los eventos que hemos tenido. La misma Flor Maulina el otro día fue a la casa, nos fue a entrevistar para difundir el tema de la Marti, entonces yo creo que eso es como muy gratificante, no para nosotros, sino que para la Marti, que le demuestren de esa forma el cariño, porque todo esto en realidad es para ella, para que pueda viajar y hacer su tratamiento luego, porque en realidad estamos contra el tiempo, o sea, a nosotros no nos... Solo a la Marti le dieron cuidados paliativos, y se supone que esto avanza, no se estanca, entonces esa es la verdad, que estamos muy muy agradecidos de todas las personas que nos han ayudado, Palo Santo, a Mil igual agradecerle, porque ella me contactó, que quería organizar este evento. Canal 30, Canal 30, ¿cierto? Tenemos que también agradecerle, de verdad yo siempre lo he dicho, lo mantengo, y donde voy, yo no es porque esté aquí sentada, pero para mí Canal 30 es un canal súper especial, por muchas razones, pero primordialmente por la cercanía que tiene con la gente. Canal 30, de verdad, cada vez que cualquier persona necesita y se contactan, o para poder llegar acá, siempre están dispuestos, entonces también agradecer el apoyo, como lo decía Martina, de los privados, y también por supuesto de, ya me siento como de la casa, de nuestro canal aquí en San Javier, Canal 30. Sí, igual darle la gracia a Canal 30, porque desde que vinimos la vez pasada hasta ahora, hemos tenido como mucha difusión con el tema de la Marti, y hemos tenido como más llegada a la gente, por la posibilidad que tuvimos de contar su historia en realidad. Ahora, respecto a los premios, el valor del cartón del bingo, ¿cuánto es? El cartón vale 5.000 pesos, los estamos vendiendo por la página de la Marti, en Juntos por Martina en Facebook, o en Instagram, Juntos-por-martina, o directamente ese día cuando ustedes asistan, lo pueden comprar allá también. Lo voy a darle llegar un poquito antes de las 5, para adquirir el... Que tengan buena ubicación también, puede ser. Claro, también. Oye, dentro de los premios, yo el otro día cuando estuvimos allá en casa de Martina, cuando la fui a visitar, porque hacía hasta el rato que no nos veíamos, como de una fiestoga que por ahí no... Hace como un año. No, menos. Estuvimos allá en... Bueno, no importa. En Huertemaule nos encontramos con Martina. Ah, sí. Cuando estuvimos con ella, ahí me contaban de los premios, Matías, hay premios súper buenos. Mira, vamos a partir de la base de que hay 5 premios con dinero en efectivo. Ya, tenemos lo típico acá de la zona más de campo, tenemos corderos, tenemos chivos, anda ayudándome, que es de lo que me acuerdo. Corderos, chivos, cobertores de dos plazas, hay también botellas de whisky, y tenemos varios premios más en realidad que hemos ido sumando, como electrodomésticos. Pero eso es como, hablando así como de los más grandotes, partimos con 5 premios de dinero en efectivo, a la gente le encanta el cordero, ahí el cordero al palo, así que también van a tener la posibilidad de ganar eso, ¿cierto? Un barril de cerveza, ahí lo estamos viendo. Ahí está. Premios en dinero en efectivo, cordero, microondas, un barril de cerveza para los cerveceros. Para los gomeros. Cobertor de dos plazas, una botella de whisky, ahí vamos a ver el whisky también, y muchos más. Así que eso es parte, nada más de los premios que están contemplados por solamente 5 pesitos, va a 5.000 pesitos, y la suerte, finalmente, que acá, acá la suerte es la que manda muchas veces en estos bengos, y me imagino que la gente no va tanto por el premio, sino también por colaborar. Oye, claro, obviamente acá nosotros partimos de la base de lo que hablábamos delante de, el gusto del chileno, por el gusto, y no es un gusto, o sea, sí, en realidad es un gusto que uno siente aquí dentro, esas cosas las llenan el corazón, pero también, con la posibilidad de ganar grandes premios, y sobre todo un momento de que la gente se pueda despejar, que pueda disfrutar, para poder ir abarcando, cierto que las horas no se nos van a hacer nada. Hay hartos artistas, me incluyo, vamos a estar con músicos, todo es músico en vivo, aquí no hay, obviamente cuando estén cantando los bingos, ¿quién va a estar animando, Antonella? El integrante de la banda Imparables, Cristian, él nos va a estar ayudando en la animación. Perfecto. Sí. Ahora, respecto a, ya comenzamos a las 5, ¿hasta qué hora se podría extender el bingo con todos los artistas, con todos los premios? Y el bailoteo. Y el bailoteo. Claro, más o menos hasta como tipo 3 de la mañana, eso es como lo que tenemos planificado en realidad. Oye, nos mencionabas esto, Erse, en el cancha Caliburo Bajo. Sí. ¿Cómo llega la gente hasta allá? ¿Tenemos el mapa? ¿Cierto? Sí, en Facebook, perdón, les dejamos la dirección en nuestra plataforma para que todas las personas que quieran asistir y no sean del sector de nosotros, se ubiquen y puedan llegar allá. Para que sepan, ¿cuál es la página? Hay una página que se está difundiendo que se llama, para que ustedes la puedan buscar, y ahí pueden encontrar la ubicación, la página se llama Juntos por Martina. Ahí ya está instalada la ubicación. Si ustedes la necesitan, nos conocen, nos pueden enviar por Messenger, hoy necesitamos la ubicación, nosotros se la reenviamos. Sí. Ahí la coloquen en el Maps. Claro. Y lo lleven hasta... Y ahí el señor Weiss nos lleva. Claro. Bueno, vamos a ir rememorando, haciendo un día viernes, entonces, en Palo Santo, entrada de 7.000 pesos. 3.000 pesos, sí. Igual pueden comprar su preventa en el restaurante Mili, o hablarnos directamente al perfil de Juntos por Martina en Instagram, o Facebook, o a la página de Palo Santo igual. Perfecto. Y van a haber muchos tributos, así que va a estar muy bueno ese evento, para que asistan, vamos a tener sorteo igual, premios, muchas cositas novedosas, para que vayan. Y hoy día, hoy día también hay actividad. Hoy día tenemos un cuadrangular de fútbol desde las 7 de la tarde en el Estadio de San Javier. Y vamos a tener muchas cositas novedosas, igual vamos a estar con la preventa ahí en el estadio, por si alguien quiere ir y comprarnos la preventa de Palo Santo, vamos a estar ahí. Perfecto. Y el sábado. El día sábado, que es el evento... El sábado 13, con el gran bingo solidario, bailable. Oye, ya los permisos están todos, habidos y por haber, ayer Florecita andaba, la mamá de Martina, mi tocaya le digo, andaba ya realizando los últimos trámites, ¿cierto? Para que esto se pueda llevar a cabo con todo el amor, con mucha luz, ¿cierto? Para que entre todos podamos disfrutar de este bingo solidario. Reiterarlo, desde las 5 de la tarde en la cancha de Caliboro Bajo. Caliboro Bajo. No sé dónde queda, pero hoy me llevaron el mapa. También está. Y de hecho le enviamos, señor director, ahí sí podemos pinchar el fanpage en Facebook, donde justamente está la publicación con la ubicación. Así que ahí lo vamos a estar visualizando en un ratito. Lo último, ya antes de revisar el perfil de Facebook, el fanpage, ¿cuáles son, digamos, los plazos que se han puesto para obtener estos 250 millones? Bueno, como primera instancia, la clínica nos dio, era realmente un mes para el pago, pero como es una cantidad de dinero tan excesiva, la verdad de las cosas es que se hace imposible hacerlo en un mes. Y como segunda instancia, el tema, porque nosotros pedimos una revisión médica y esa revisión médica nos dura seis meses el plazo. De no cumplir los seis meses, tenemos que volver a cancelar el monto que cancelamos como primera instancia para que lo hagan y son seis meses. Ya llevamos dos meses, entonces nuestra propuesta fueron tres meses en donde tenemos que recaudar el dinero para poder llevar a la Marte a Estados Unidos y no pase el tiempo y podamos tener otro diagnóstico inesperado. Ahora, bueno, esperando que la actividad del sábado sea todo un éxito, que se ayude con la recaudación de estos recursos, ¿qué otras actividades se han pensado para más adelante? Sí, estamos pensando en organizar otra rifa solidaria con varios premios novedosos igual, vamos a hacer unos cuadrangulares de fútbol allá donde vivimos nosotros también y estamos pensando en organizar otra fiesta ranchera. ¿Puedo dar? Sí, sí. Hay cositas que a lo mejor a mí no me gusta, así como mucho estar así, oye, yo, yo. Resulta que a mí también me contactaron desde Huerta de Maule y también vamos a estar realizando actividades allá, esto sería en febrero ya, no se lo había dicho a Florecita, pero sí me contactaron desde Huerta de Maule personas que me conocen que hemos estado trabajando juntos y también vamos a estar realizando también varias actividades dentro de la semana, y el día sábado 4 de febrero creo que no lo tengo bien claro porque soy media dispersa, me se me olvidan las cosas, tengo muchas cosas en la cabeza, creo que es el 4 de febrero donde estaríamos realizando también una fiesta ranchera en una multicancha que es como cercana a la sede que queda ahí en Huerta de Maule. Así es que para que lo sepan desde ya también vamos a seguir trabajando para Martina con mucho amor y para que toda la gente que se quiera sumar también lo pueda hacer. ¿Por qué? Ya hay personas que a mí me han contactado de manera interna para hacer donaciones. Por ejemplo, tengo una amiga que es de mi comuna, ella se llama Carito, que me habló por interno, me dice, Flor, por favor, no creo poder ir al bingo, pero sí tengo un premio para entregar. Y por allá vamos a ir juntando y uniendo fuerzas para poder estar y seguir, ¿cierto? hasta que Martina pueda lograr esta cantidad de dinero y que ella pueda viajar y que tenga la posibilidad de esta mejor calidad de vida. Claro. Igual, para quienes quieran apoyarnos con premios, a lo mejor si es que ustedes no pueden asistir al bingo, no sé, o tienen ganas de apoyar con premios o cualquier cosita, no duden en hablarnos a la página de Juntos por Martina o igual se pueden contactar en mi Facebook o en el Facebook de mi mamá para quienes nos conocen. En realidad yo hoy día ando en representación de mi mamá y la Marte porque mi mamá no pudo venir acá porque anda haciendo muchas cositas para que el bingo salga a la perfección y en esa sintonía andamos todos en esta semana. Sí, me imagino que, bueno, organizar un evento igual requiere tiempo, requiere dedicación, requiere organización. Don Marcos, tenemos el Facebook para que la gente lo vea y vea también donde está la publicación en Facebook de La Ubicación para que sepa cómo llegar. Ahí está Juntos por Martina bajamos un poco de hecho, ahí está la ubicación. Ruta L3 y algo al cancelero. Pero ahí podemos ver L3 60 y 68 parece, ¿o no? 388. Bueno, y ahí está, digamos, esta cancha donde se estaría efectuando este bingo, cancha Caliburo Bajo día sábado 13 a las 17 horas. A contar de las 17, lo ideal es que si no ha comprado el cartón, ya nos mencionó acá Antonela, que se puede comprar el día del evento. Ideal llegar un poquito antes para tener una buena ubicación y así tener, digamos, tener, bueno, va a haber alimentación, me imagino también. Sí, van a haber completos, empanadas, papas fritas, bebidas, cervezas, heladitas, para quienes quieran ir a disfrutar ahí. Como referencia para la dirección, contarles que es por la ruta hacia Cauquenes, en el kilómetro 20 está el cruce, el cruce Caliburo Pillay, lo pueden encontrar y ahí hacia adentro durante cinco minutos y van a llegar a la cancha. Perfecto. Bueno, invitación realizada, desearles mucho éxito en este evento, en los que organizen también como familia, gracias también Flor, por tu labor filantrópica en este caso. Que les vaya muy bien, tanto el viernes como el sábado y las próximas rifas. Muchas gracias. Y el día de hoy también en el cuadrangular. Hoy día en el cuadrangular en el estadio, recuerden, el estadio de San Javier. Perfecto. Muchas gracias. Ya pues, nos despedimos Matías y agradecer nuevamente el canal. Esperamos este sábado donde voy a estar presente así a mucha, mucha gente. Ojalá que veamos Caritas Conocidas, que lo disfrutemos a Concho porque vamos a estar ayudando y además vamos a tener un momento nosotros de disfrutar junto a todos ustedes. Besitos. Ahí lo esperamos a todos para que puedan ir a participar y si es que tienen suerte se pueden llevar buenos premios. Bueno, nosotros nos despedimos 12 del día con 3 minutos. Nos reencontramos a las 14 de las noticias de media tarde y mañana nuevamente a contar de las 10 de la mañana. Chau, chau. ¡Gracias!